La experiencia más grande que yo tuve con el Señor de los Milagros fue desde el momento en que me puse en sus manos y en las manos del médico para que pudiese salir adelante con mi enfermedad. Gracias al Señor de los Milagros, yo le doy gracias a Él por la voluntad que me ha dado de salir adelante con mi salud, por la simple y sencilla razón de que fui operado de cáncer de gástrico hace un año, ahora en octubre, del cual yo a Él le debo todo lo poco de salud que tengo y la recuperación a la fe que he tenido de parte del Señor para salir adelante. Dígame, ¿qué significa el Señor de los Milagros para usted? Oh, la mejor experiencia que he tenido yo es gracias a mis amigos, a los cuales me llevaron para que yo fuera al peregrinaje de cuatro iglesias de las cuales yo fui partícipe y me ha ayudado con las oraciones que ellos han hecho por mí y la fe que he tenido profunda en el Señor de los Milagros para salir adelante con mi operación. Sí, yo soy salvadoreño y le encomiendo a cada uno de mis paisanos para que ellos comprendan y vean el testimonio mío que he tenido en todo Centroamérica para que se den cuenta de que teniendo en la fe del Señor podemos cada uno salir adelante. ¿Algo más que de su corazón quiera decirnos en cámara, por favor? Darle gracias, gracias profundamente a Él para poder demostrarle con mi testimonio a toda la gente que esté enferma que se ponga en manos del Señor, que Él es el único que hace todo.